Gracias por continuar en Sintonía de TN Todo Noticias. Tenemos información en desarrollo respecto a la salud, específicamente de la mujer, porque estamos hablando del cáncer de Cervix. Este se ha convertido en la tercera causa de muerte a nivel mundial en mujeres y es por eso la importancia de hablar del tema. Y es que instituciones, tanto a nivel privado como público involucradas en el tema de salud, se han reunido para abordar este tema. Es por eso que en este momento vamos a enlazarnos con Mabel Saucedo, quien nos tiene más detalles acerca de cuáles son los temas que se están hablando respecto al cáncer de Cervix. Mabel, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes comentar? Muchas gracias, compañeros. Y es que el lunes 26 de marzo se conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer de Cervix, este cáncer que afecta a las mujeres. En este caso podemos mencionar que tanto entidades públicas como privadas se han reunido, en este caso médicos y líderes, para tratar el tema de prevención, también trabajar algunos proyectos en relación a la prevención y a la detección temprana de este mal que ha dejado mordandad en las mujeres. En este caso, con nosotros se encuentra el doctor Sandoval López Mendoza. Él nos dará mayores detalles de la actividad y también de lo que es el cáncer de Cervix. Uno de los proyectos que vamos a tratar de estimular de esta reunión y obviamente reforzamiento de la inversión en vacunación con un aporte estatal y obviamente también el reforzar el aporte para el tratamiento de los pacientes que desafortunadamente ya tienen el problema serio del cáncer invasivo. En este caso, ¿este tipo de programa sería dirigido a niñas o ya a mujeres adultas? En relación a la vacunación, en relación a la vacunación hay protocolos de atención y obviamente hay una edad específica y actualmente el Ministerio de Salud Pública está vacunando a niñas a partir de 10 años, de 10 para 11 años. Obviamente, ese es un porcentaje de la población de las mujeres. Por eso hablo yo de una mayor inversión a futuro para que lleguemos a una cobertura universal que sería lo ideal, que es complicado también. ¿Continuarán trabajando en conjunto? Seguiremos trabajando como Liga Nacional contra el Cáncer, como Departamento de Prensa, como de Prevención, como Hospital Incán y todas las instituciones con las cuales nosotros somos parte de ellas para trabajar por algo tan importante y que es el cáncer que más afecta a la mujer guatemalteca, que es el cáncer cervicuterino. ¿Se tiene una estadística de cuántas mujeres aproximadamente están siendo afectadas por este cáncer en Guatemala? En relación a las estadísticas del Instituto de Cancerología se ven más o menos entre 700 a 800 mujeres de casos nuevos de cáncer invasivo. Solo se puede imaginar al año, se puede imaginar lo serio que es esta patología. Muchas gracias doctor por esta importante información que nos da y así que también amigos televidentes, nosotros estaremos también pendientes de llevarles mayor información. Recordemos entonces que el día que se conmemora la lucha contra el cáncer de cervix es el día 26 de marzo, pero hoy entonces diferentes líderes de entidades están reunidos para precisamente trabajar en proyectos en pro y también de prevención de este mal en las mujeres. Así que con imágenes de Mauricio Soto nosotros retornamos al estudio principal.